Gracias Señor, por este ministerio de la Barça, muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video No todo está tan mal No todo está perdido No todo se ve ni abajo No todo se va a acabar No todo está tan mal Siempre tendrás a Jesucristo Llenarás tu corazón de tu amor Y aunque todo está tan mal Siempre tendrás a Jesucristo Llenarás tu corazón de tu amor Y aunque todo está tan mal Siempre tendrás a Jesucristo Llenarás tu corazón de tu amor No todo está tan mal No todo está tan mal